En realidad la idea era de comenzar este seminario con una situación más dialógica. O sea, digamos que hoy a esta introducción, después tendremos la oportunidad. Porque yo en vez de precisar realmente el concepto de lo que es el seminario en general, más que precisar voy a generalizar yo creo las ideas que están de trasfondo para nuestra colaboración. Y pienso que justamente los otros invitados van a tener la posibilidad de ir precisando y concretizando casos muy específicos. Sea ya mañana Jorge o Inés y John o los artistas invitados el sábado o Antonio Escotado con su visión que es enciclopédica al respecto del tema. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Extendiendo el saludo ayer también a la tabacalera y al equipo. En realidad entonces, lo que pensamos cuando pensamos en una, dos, tres circulaciones, ¿qué clase de relevancia tiene para nosotros hoy? Yo creo que es pertinente preguntarse por qué vamos a comenzar a hablar de sustancias ilícitas o ilícitas para enfrentar una situación de crisis, una especie de crisis como creo que el continente europeo o sea el globo entero no he visto ya mucho tiempo, pienso que estamos en una crisis absoluta y total, global, tanto económica como política como de la representación política, social. ¿Por qué vamos a comenzar a hablar de café o de azúcar? Si lo que estamos viviendo y no solo aquí en el País Vasco, no solo en el Estado Español, en la comunidad europea, en las fronteras de la comunidad europea, pero en el mundo entero es poco comparable con el gusto, el placer de consumir alguna de estas sustancias. Y creo que justamente lo interesante es que, y yo ya estaba hablando de eso, ¿qué son las cosas que vemos y las que no vemos? Y yo creo que muchas veces hay ciertas capas de crisis y problemáticas que están más profundas de lo que normalmente está en juego en los grandes planos de políticas representacionales que conocemos en los medios o en los discursos políticos de políticas representativas, etc. Y tal vez uno, una de estas camadas tenga que ver con la profundidad de nuestros cuerpos y la profundidad espiritual que tradicionalmente en la cultura occidental se relaciona con nuestros cuerpos, y con un cuerpo individual, pero también invito a que pensemos sobre los cuerpos extendidos, quiere decir los cuerpos colectivos, y dejemos un poco fuera esta noción tan eurocéntrica que también siempre es la perspectiva antropocéntrica que coloca el cuerpo humano individual en el centro de sus consideraciones. Bueno, para generalizar el tema de las tres circulaciones, yo pensaba en dar un, dos, tres ejemplos de circulaciones bien generales, un, dos, tres, desdoblar tres veces este conjunto, tomando la oportunidad que ayer me dio de retomar ciertas partes del pensamiento que ya se presentaron aquí en un seminario en el diciembre pasado y construir encima de ello, o presentar encima de ello nuevas consideraciones que finalmente en una tercera ronda nos llevarán a un ejercicio de creación colectiva, digamos, que se plasme en el espacio con la exposición. Bueno, hay un pequeño preludio que ya conté en el seminario de la última vez, no sé los que estaban aquí, tal vez se acuerden. Buscando una clase de definición de lo que podría ser una teoría que explique la situación política global o la condición histórica global que estamos viviendo actualmente, me topé con un ensayo del filósofo psicoanalista francés Félix Guattari que habla del capitalismo mundial integrado. Y el capitalismo mundial integrado, entonces, todo este término gigante es el que él usa para denominar la condición histórica del capitalismo que estamos viviendo actualmente, actualmente quiere decir desde, digamos, la posguerra más específico desde los años 1970 y yo creo que se puede extender hasta nuestra contemporaneidad. Entonces, cuando yo leí eso, capitalismo mundial integrado, caí en una trampa, estaba leyendo el ensayo en, no me acuerdo si era en inglés o en francés, yo leo muy mal el francés, y leí capitalismo mundial integrado y pensé, bueno, integrado, integrado, y haciendo una traducción en ese momento vivía en Berlín hacia el alemán en mi cabeza, pensé, integrar es como en el alemán se habla, y justo esto tiene que ver con crisis de migración y política europea actual, se habla de la integración de los migrantes, ¿verdad? La integración de los migrantes en realidad significa asimilar los migrantes. Dentro del discurso de representación política, la integración de migrantes quiere decir tomar algo externo que no tiene, dentro del imaginario europeo actual, no tiene nada que ver con lo propio, integrarlo como se digiere, por ejemplo, una patata o, ¿no?, por usar una verdura que le gusta a oyer. Entonces, la integración dentro del discurso de migrantes es la asimilación de algo extraño, alienígena, de fuera, dentro del aparato, dentro de lo propio, dentro de lo conocido. Pero eso, como me di cuenta muy pronto, no es, en realidad, el término que se usa entonces en el discurso político, no es realmente lo que significa en el fondo etimológico esta palabra, que viene del proverbio latín, integrare, y integrare, en vez de la integración, la internalización de algo externo, alienígena, significa la completación de un todo. Quiere decir, como aquí la Real Academia Española nos enseña, la constitución de un todo, completar un todo con las partes que faltaban, pasado. Quiere decir, algo que hace parte de lo completo, pero que justamente en ese momento no integraba todavía, y para la entidad de la que estamos hablando, social, esté completa, pues necesitamos de esta parte externa. Entonces, dentro de toda esta confusión, ¿qué significa integrar la completación de un todo? Yo me perdía en derivaciones sobre, bueno, si la integración del capitalismo mundial de la que habla Guattari es la internalización simplemente de algo externo, entonces, ¿cómo funciona un corrector de Wall Street, de bolsa, de bolsa de valores, que jala en Wall Street una línea de cocaína, por ejemplo, y después vuelve al negocio internacional de finanzas? ¿Qué clase de inhalación, de internalización es esa? ¿Acaso no está internalizando una parte cristalizada del decorrer de la historia global? Digamos, una línea de cocaína, para mi entendimiento de la historia colonial, por lo menos, es una cristalización de 500 años de colonización, y de conocimientos y de explotación de recursos naturales y humanos en las Américas. Entonces, yo, confundido todavía con los distintos modos de integración y integración, o sea, la completación y la internalización, quedaba siempre pensando en este ejemplo de la cocaína, y muy pronto terminé leyendo textos sobre azúcar y café, por ejemplo, que sugerían lo mismo, la historia del café, por ejemplo, o del azúcar, en el caso del azúcar, de nuevo, cristales, sugieren exactamente eso, que un capitalismo mundial integrado sea completado a través de estos cristales que en algunos de los intersticios, digamos, de las distintas entidades que constituyen la historia, en estos intersticios caiban algunos granos de azúcar, algunos cristales que integren finalmente, que completen el todo y que eso justamente nos ayude a entenderlo. Entonces, solo para colocar esta confusión del lenguaje al comienzo, al comienzo, pues sugiero desdoblar un poco lo de las circulaciones, porque el corredor de Wall Street que jala, que injala una pequeña carrera, una carrerita de cocaína, pues está también integrando un ciclo de producción. Vamos a ver al final cuál es el ciclo de producción que consumiendo cristales de la historia global, cristalizado al pasado de 500 años de colonización, se completa y cuáles son las dimensiones de este ciclo de producción general que se completa cuando en Wall Street es inhalada una carrera de cocaína, de cocaína y cuándo pasa. Entonces, propongo desdoblar el concepto o la idea de tres circulaciones en tres momentos que tengan que ver con justamente las circulaciones y las circulaciones globales, digamos. Cuando comenzamos a colaborar en este programa que se llama Estimulante, Circulación y Euforia, que son este y el próximo año de curaduría de Oyer, pues pensábamos tres circulaciones para programar un seminario aquí y más tarde también que funde el concepto de que se alimentará la exposición el próximo año en tres planos o tres niveles fundamentales de circulación que valdría la pena destacar dentro de lo que son las infinitas, digamos, circulaciones del tiempo histórico y de las infinitas sustancias que también circulan al mismo tiempo, simultáneamente en nuestra contemporaneidad, en el pasado. Y destacamos, pues, tres niveles. El primero, que sería la circulación metabólica, el metabolismo humano, después una circulación más amplia que incluya la circulación mercantil o, digamos, el transporte de mercancías, tanto coloniales como contemporáneas, digamos, el mercado global, que incluye también la circulación de capital y todos los procesos que esto integra. Y luego pensamos en la circulación planetaria, que sería tanto la circulación geológica, quiere decir las temporadas, las temperaturas que cambian, los días, la circulación de los planetas uno alrededor del otro, llegando a lo que es la circulación cósmica y la influencia que tiene la circulación cósmica sobre los individuos, quiere decir, sobre la subjetividad, digamos que no todos, no todos los humanos en el planeta se rigen por cuánto dinero está en su cuenta bancaria, y digamos que el plano cósmico, como todo el mundo sabe, es importantísimo para la constitución de la subjetividad de una gran parte de las personas que viven en el planeta. En este momento, lo interesante es que notamos que los tres planos de circulación mismos parezcan de dimensiones generales muy distintas, una de una dimensión, digamos la dimensión del individuo, del organismo individual, sea muy pequeña y la circulación de capital sea mucho mayor y la circulación planetaria o cósmica sea ultra mucho más mayor, pero vemos que hay una inflexión en este último plano que es la circulación cósmica que nos lleva de nuevo o nos refiere al campo de subjetividad de de nuevo un posible individuo del que estemos hablando. Entonces la circulación cósmica actúa también sobre la subjetividad, quiere decir, el plano mayor del que estamos hablando siempre tiene momentos virtualmente infinitos momentos de inflexión en los cuales se traduce a la circulación del colectivo o del individuo o del colectivo humano en términos de comunidad tanto como en términos de individuo. Estos eran los tres planos, digamos, y lo que sugerían estos tres planos hablando de esta inflexión de lo cósmico a lo subjetivo representaba de cierto modo por eso que llamamos este seminario de las tres circulaciones representaba la necesaria intersección de distintos planos y distintas escalas de circulación para pensar la condición de nuestro presente porque es justamente ahí donde finalmente llegamos a darnos cuenta que algunas de las historias de sustancias que pensamos rastrear o pensamos investigar dentro o algunos de las artistas y los artistas presentes piensan dedicarle el tiempo y su trabajo algunas de estas sustancias parecen cargar en sí realmente la historia o las explicaciones para poder entender mejor las condiciones históricas del capitalismo contemporáneo que estamos viviendo tanto la historia colonial como la de nuestra contemporaneidad y por eso mismo valía la pena agarrar estas sustancias y investigarlas o tomarlas como ejemplo para o ver lo que realmente están cargando el ejemplo del azúcar o de la cocaína siendo cristales me parece que es muy se presta muy bien para pensar lo que es la condensación de estos factores de las condiciones históricas que estamos viviendo en un momento muy denso esta era la desdoblación básica de lo que eran las tres circulaciones ahora trabajando un poco sobre este tema en términos de nuevo muy generales leyendo algún libro aquí leyendo otro libro por allá que tenga que ver con las condiciones históricas que vivimos y tal vez también con lo que lo que podamos llamar de bueno de ahí hay varios autores que hablan de biopolítica microfísica del poder que se yo como es el ejemplo de de Michel Foucault pero también muchos otros autores que juegan con términos que ayuden a explicarnos o que intenten explicarnos las condiciones históricas las que estamos viviendo pues coincide que leí tres libros que fueron muy o tres textos ensayos textos libros importantísimos para la investigación en este tema y cada uno de estos tres textos importantísimos comenzaba dando ejemplos de imágenes una curiosidad y además para mí que me gustan ciertos formalismos mucho más curioso encima era que el primer texto hablaba de una imagen daba una imagen para para abrir digamos su argumentación el segundo texto al que me refiero daba dos imágenes y el tercer texto hablaba de tres imágenes o sea que era como una, dos, tres imágenes una imagen dos imágenes tres imágenes y todas tenían que ver yo sentía presentía con justamente esta cristalización de condiciones históricas en alguna sustancia dentro de lo que mueve una sustancia la actividad de una sustancia digamos están archivados están recogidos dentro de una sustancia y se extienden como actividad o como impulsando alguna actividad quiero decir vamos a hablar necesariamente también de extensión y de intensificación de estos tiempos vamos a llegar ahí más tarde entonces cuáles eran estos tres estas tres imágenes que que estaban al comienzo de estos textos todos sumamente importantes pues la primera es una imagen que describe Michel Foucault extensamente en su libro vigilar y punir vigilar y castigar y castigar y vigilar y castigar exactamente y nos describe extensamente a lo largo de tres páginas yo creo que es justo decir que debe ser una de las obras más citadas de la literatura de las humanidades en la última década y este libro vigilar y punir y castigar bueno ya saben que es uno de los sin duda entonces una de las bases del pensamiento de las humanidades en los últimos diez años siendo el libro más citado uno de los libros más citados tiene un comienzo y no sé los que tuvieron la oportunidad de leerlo o lo recuerdan o tienen la oportunidad de recordarlo que también es otra cosa comienza de una forma muy 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 violenta es la descuartización de Robert François Damiens en el año primero de abril de 1757 bueno este Damiens resulta que era el último parricida que intenta matar al rey acusado que fue punido de forma con una ejecución o sea penalidad de muerte en esa época la ejecución se daba de de la siguiente forma pues y esto es lo que Foucault nos describe muy 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 explícitamente en tres páginas de su libro no sé si tienen ganas de leerlo tal vez solo para correr algunas hoy yo creo que vale la pena simplemente recordar no voy a leerlo todo a veces me gusta hacer el ejercicio y leer tres páginas colectivamente pero vale la pena ver de qué forma explícita Foucault como un acto performativo nos muestra justamente el procedimiento de una descuartización la ejecución la última descuartización que se dio en España antes de la de la revolución y pues nos describe de un modo a ver vamos a ver muy hiper sexualizado se luce como escritor realmente Foucault se absolutamente luce es impresionante como somos capaces de sentir placer al leer estas descripciones de violencia total absolutamente inhumana y ver como Foucault consigue sexualizar de tal modo las imágenes que realmente un pensador marxista inglés que se llama Terry Eagleton justifica que un día lo llamó de diva excéntrica y tal vez a Foucault hasta viendo cómo escribía tal vez le haya gustado también ser llamado así no sé pero la verdad es que Foucault nos describe de poco en poco cómo es despedazado dilacerado este cuerpo con tenazas ¿cómo se llama cuando se lo ponen al fuego y queda rojo? encandestantes bueno y tirándole pedazos los pezones ¿no? del pecho llenándolos con resinas aquí traen mezclas de sulfur y qué sé yo para y sebo para plantar cadenas secando esto pues que sean fuertemente sujetadas en el cuerpo como para ser capaz de descuartizar justamente este cuerpo humano cuando cuatro caballos al mismo tiempo van de cada una de las extremidades corriendo hacia cuatro direcciones distintas el procedimiento que nos describe Foucault es como digo absolutamente brutal y y las exclamaciones de 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 también también los o sea todo el registro de esta última situación de dilaceración de un cuerpo antes de que pase lo que Foucault describió como la internalización justamente de las estructuras de poder nos demuestra todo el cuerpo de Damiens lo que estamos viendo lo que sugiere Foucault es exactamente eso que él está describiendo pasa con nosotros todos los días cuando pasamos de la experiencia de obedecer a las estructuras de poder que hemos según Foucault internalizado ya o sea en realidad pasamos todos los días por esa violencia que él explícitamente describe pero que ha pasado de la fuera de nuestro cuerpo al dentro de nuestro cuerpo y con toda su carga libidinosa y de violencia física vamos a volver aquí a la ejecución de entonces cuando Foucault inaugura su su narración o su grande investigación sobre la biopolítica y el biopoder que es justamente el poder sobre lo vivo cuando fue que las estructuras de poder dejaron de matar a las personas que no obedecían para en vez de eso gobernar su vida y mantenerlos vivos y mantenerlos productivos como eso se da cuando él inaugura esa narrativa que lo lo volverá famoso y lo volverá justamente en uno de los pensadores más citados de las humanidades pues él nos describe exactamente las violencias que sufrimos todos los días en nuestras experiencias como sujeto como eran cuando eran todavía parte de las fuerzas exteriores que actuaban sobre nuestro cuerpo y como son ahora desde que las hemos internalizadas y es en ese contexto que Foucault habla de la microfísica del poder que son esas violencias que atraviesan nuestro cuerpo como una digamos microfísica que es tan sutil o es tan micro que no quiere decir pequeño necesariamente pero que es tan fina sutil y fina que no deja heridas cuando nos ultrapasa y nos condiciona entonces esa fue la primera imagen también un segundo texto que me encantó leer se llama Antropofagía Zumbi de la pensadora curadora psicoanalista filósofa brasileña Zulia Rolnick y en este texto ella describe dos situaciones que tienen que ver con el ritual antropofágico en realidad son dos distintos pueblos que ella describe por un lado la primera descripción que ella nos da es de el obispo Sardina que llegó el primero obispo portugués que llega al Brasil para introducir la catequesis en el Brasil pues es comido por los indios Caeté en una historia muy curiosa que Zueli nos describe como lo siguiente los indios Caeté danzan alrededor de un calderón donde sobre un fuego rugiente cocinan el cuerpo trozado del primer obispo de Brasil el obispo Sardina había naufragado al llegar a la tierra recientemente conquistada a la que había venido a iniciar la catequesis de la población nativa en nombre de la iglesia portuguesa él y los 90 miembros de la tripulación que lo acompañaba fueron todos comidos este es el episodio fundador de la historia de la catequesis en Brasil cuyo objetivo fue sentar las bases subjetivas y culturales para la colonización del país por Portugal la otra historia es igualmente graciosa digamos y de nuevo tenemos hablamos de cuerpos dilacerados porque como pueden ver en esta famosa este famoso dibujo del ritual antropofágico descrito por Hannes Staden los cuerpos pues dentro del imaginario son dilacerados quiere decir Foucault nos enfrenta con cuerpos dilacerados Sueli en sus dos imágenes también lo hace y justamente la imagen que vimos es una descripción de Hannes Staden Hannes Staden es el protagonista de la segunda del segundo episodio del que nos cuenta Sueli Rolnick Hans Staden un aventurero alemán ha sido capturado por los hinos Tupinamba que están preparándose para matarlo y transformarlo en el exquisito plato principal de una comida colectiva pero llegado el momento los nativos deciden renunciar al banquete en sus mentes a su carne le faltarían los sabores de la valentía la evidente cobardía del extranjero ha quitado a los indios todo el deseo de saborearlo y el apetito antropofágico esta vez se quedó con hambre la narración de esta aventura contada por el mismo Staden fundó la literatura de viajes de Brasil colonial no sé cuánto saben de las distintas formas de rituales antropofágicos en el caso de los Tupinamba la valentía del capturado era de importancia fundamental porque solo si se trataba de un sujeto valiente digamos que representaba un valor para la comunidad tenía sentido de asimilarlo dentro de la comunidad convertirlo uno del uno y convertirse uno con él en el caso de Hans Staden como se cuenta pues Hans Staden no cumplió con esa clase no pudo cumplir con esa clase de deseo y parece que en una constante defecación llegó a simplemente quitarle el apetito a los indios que notaban que bueno este tal vez no era la clase de valentía que ellos buscaban para enriquecer su cultura entonces estas son las dos imágenes que nos con las que nos que nos enseña Sueli Rovnik y el tercer caso pues es un libro de la en realidad cientista literaria yo creo pensadora norteamericana que se llama Susan Buck Morse y Susan Buck Morse tiene un libro muy interesante que se llama Hegel y Haití Hegel y Haití cuenta la historia de la influencia que tuvo la revolución haitiana para la famosa fenomenología del espíritu de Hegel del filósofo alemán del idealismo alemán máximo representante tal vez pues a lo que sigue a este ensayo fenomenal de Susan Buck Morse que se llama Hegel y Haití en cual ella intenta probar que por qué a Hegel mismo sabiendo de lo que pasaba en la revolución haitiana no le convenía exemplificarlo dentro de su fenomenología del espíritu lo que llevó a que en la literatura postumamente siempre se pensó que Hegel se refería únicamente a la revolución francesa pero ahora como ustedes todos deben saber hay grandes diferencias entre la revolución francesa y la revolución haitiana digamos la diferencia más obvia es que la revolución haitiana era una revolución negra y la revolución francesa pues era una revolución de la burguesía blanca europea a lo que le sigue a este relato de Susan Buck Morse es un ensayo que se llama Historia Universal Universal History y este ensayo ella comienza con tres imágenes y describe así voy a comenzar con tres imágenes de nuevo estas tres imágenes van a tener que ver con cuerpos dilacerados quiere decir la fragmentación de los cuerpos es muy importante y lo que me voy dando cuenta pero es que si pensamos en en la condición histórica justamente en la que vivimos parece que la internalización pensando en lo que decía Foucault de esta esta violencia que fragmenta nuestros cuerpos es es estructural y es súper necesaria para tomarla en cuenta si queremos pensar nuestra condición subjetiva individual y justamente las tres imágenes que Susan Buck Morse nos va a dar reflejan formas de circulación y formas de circulación globales en las cuales circulan fragmentos de cuerpos individuales alrededor del globo digamos que también ya Susan Sueli Rollnick de algún modo hablaba de cuerpos itinerantes o cuerpos migrantes o cuerpos en proceso de migración y su fragmentación a lo largo de este viaje entonces Susan Buck Morse nos describe tres imágenes la primera siendo una escena de del del cuento de Voltaire que es el Candide en el que Candide que viajó a Surinam se encuentra con un esclavo el primero la primera de las tres imágenes se encuentra con un esclavo ex esclavo en el borde de un camino y pues le pregunta qué le ha pasado porque está con una le falta una mano y como se puede ver aquí en la imagen y una pierna también y el esclavo le explica que le habían cortado la mano porque en su trabajo como esclavo en un ingenio de azúcar en Surinam justamente se había machucado un dedo y machucándose el dedo había perdido sangre y al perder sangre había estragado ensuciado una cantidad de azúcar una determinada cantidad de azúcar alrededor digamos del resto de su dedo y pues el patrón se había enfadado de tal manera que le cortó el resto de la mano como para ponerlo debidamente entonces este esclavo que había perdido su mano entera ya aparte de sufrir claro tener que ser esclavo en un ingenio de azúcar después perder un dedo a perder la mano entera ya le era suficiente como para motivarlo a intentar de huir cosa que en la época el patrón castigaba cortándole una pierna a la persona que intentaba huir y después le regaló la libertad que básicamente era condenarlo a muerte sin tener que cubrir los costes de reproducción llamémoslo un término al que voy a volver en breve que era el costo necesario para reproducir la fuerza de trabajo en el sistema de esclavos quiere decir le cortó la mano el pie y lo dejó solito que significaba que no tenía que pagar más el pan que le daba el poco y el agua y la casa etc el candide se queda estupefacto horrorizado y pues como una de las grandes lecciones morales que él da a la sociedad europea porque él es un esclarecido europeo pensante burgués en proceso de emancipación dice ese es el precio del azúcar que ustedes comen en Europa quiere decir la cristalización de 500 años de historia colonial pues no es solo una cristalización que encontramos en digamos un sobrecito de azúcar cuando endulzamos nuestro café no es solo la cristalización de 500 años de tiempo pero también contiene por lo menos una mano y un pie de este esclavo surinamés y digo por lo menos porque sabemos que son cientos de miles de manos y pies y cuerpos y vidas de sudor y sangre que se encuentran cristalizados en los sobrecitos de azúcar que se usaban para en el azúcar que se usaba para endulzar pues el café que se tomaba en cuanto se celebraba el esclarecimiento del pensamiento central europeo final del siglo XVIII esta es la primera imagen que de nuevo nos remete a pensar cuerpo de un humano individuo humano africano llevado al norte de Sudamérica donde de nuevo es fragmentado este cuerpo y junto con lo que va a ser el producto que se vende como mercancía en el mercado colonial internacional global circula parte de este cuerpo de vuelta al otro lado del Atlántico donde en la hemisfera norte sirve para endulzar el discurso igualitario y de emancipación de la burguesía en proceso de emancipación justamente el segundo ejemplo que nos da Susan Buckmore de las tres imágenes es una anécdota del famoso filósofo Espinosa de proveniencia portuguesa que vivía en Amsterdam que en una carta ¿conoce no? Espinosa el grande famoso pensador de la inmanencia que en una en una carta relata a un amigo que él pasó por o sea tuvo una pesadilla de noche y no podía pero y en esta en esta pesadilla disculpen había visto la cara de un esclavo africano le había aparecido un esclavo africano del Brasil para ser más concreto y este esclavo africano que había aparecido en su sueño pues no lo soltaba y lo perseguía durante el estado de despierto durante todo el día y no importaba donde miraba como que surgía la imagen de este esclavo esto es una imagen de una esclava brasilera famosa también que justamente pongo aquí para ilustrar la aparición o la clase de aparición que tenemos que imaginarnos que Spinoza entonces sufría cuando miraba como él dice la pared de una casa y surge en la realidad en Amsterdam en la Holanda su realidad cotidiana surge aparece la presencia de la esclavitud africana y aparece en un libro cuando abre un libro así lo describe para leer o estudiar y aparece cuando mira fuera de la ventana y cuando mira en un árbol entonces la omnipresencia de este sistema y de nuevo hablamos de una parte de un cuerpo me pareció que tiene mucho que ver con justamente la fragmentación la internalización de fragmentos de cuerpo y circulación global y justamente la emancipación del pensamiento europeo relacionada a esto la tercera imagen y la última de estas imágenes que nos da Susan Backmores es una anécdota ahora pensando en lo que acabamos de pensar el pensamiento en proceso de iluminación digamos europeo y también la producción de mercancías coloniales como es el azúcar la tercera imagen que nos da es una imagen una anécdota de Adam Smith el famoso filósofo que escribió el fundador de la economía política burguesa que haciendo parte del esclarecimiento escocés pues hacía parte justamente de un movimiento de salones literarios o de los iluminados digamos entonces podemos imaginarnos más o menos la clase de sociedad que Adam Smith frecuentaba como para que nos imaginemos donde él daba sus charlas y pues en sus presentaciones y sus charlas al presentar su pensamiento y su y la riqueza de las naciones y que se yo sobre las cosas que hablaba las manos invisibles hablando en manos pues Adam Smith parece que contaba con la presencia fiel de su sobrina o prima no hay no está exactamente claro si era sobrina o prima digamos su prima y en la versión de Susan Buckmore hay dos posibilidades porque un cronista dice una cosa otro cronista dice otra cosa bueno digamos la prima de Adam Smith que según la carta a la que se refiere Susan Buckmore había quedado virgen sin casarse hasta el final de su vida y que fielmente acompañaba a su primo Adam Smith en todas las charlas y presentaciones que él daba siempre sentada en una silla a un costado de él y en cuanto él platicaba daba sus exponía su pensamiento pues ella estaba encargada o siempre sentada a su lado con una pequeña una fuentecita una fuentecita con pedazos de azúcar en su falda entonces ella se quedaba con con esta fuente de pedazos de azúcar en su falda y Adam Smith inspirado por la presencia de su prima y por la iluminación que le brindaba el pensamiento pues mientras que hablaba iba y dando su discurso llegaba a la falda de la prima probaba un pedazo de azúcar y lo chupaba y cuando chupaba pues continuaba iluminándose y su prima siempre sentada ahí bueno imaginémonos con una fuentecita de azúcar esperando la intrusa mano del primo que obviamente esta narrativa tiene una implicación libidinosa muy fuerte pero que esta mano del primo que siempre se quedaba a por lo menos que se yo un piso de un centímetro de porcelana de distancia segura de su sexo virginiano o sea de virgen intocado entonces la adicción al azúcar de Adam Smith ¿no? solo dentro de esta anécdota se funde con justamente la sublimación del deseo por su prima y cuyo efecto tal vez haya sido la iluminación de su mente me parece una imagen preciosa entonces pues pienso que queda más que claro que en estas imágenes por lo menos la internalización de estructuras de poder de estructuras también de intereses comerciales desde el comienzo del capitalismo desde la colonización de américa hasta la revolución burguesa y el esclarecimiento del pensamiento burgués y el discurso que predomina de cierto modo hasta hoy en día digamos lo que tomamos como la base natural de la condición histórica en la que vivimos pues tiene mucho que ver con la fragmentación y la la realidad de cuerpos dilacerados y toda la violencia que esto implica porque y pienso como para pasarlo de una manera muy esquemática y muy rápida yo creo que no es nada secreto que los grandes pensadores europeos no solo Adam Smith pero todos los alemanes famosos como Kant o Schiller o Hegel pues todos tenían algún vicio relacionado a mercancías coloniales en el caso de Smith es el azúcar como acabamos de escuchar y Manuel Kant loco por café necesitaba café urgentemente para poder ser creativo a Schiller igualmente le encantaba el café y a Hegel lo incluyo porque era muy goloso es sabido que le encantaba comer cosas dulces vino le gustaba toda la vida burguesa si lo que creo que es interesante como digo estoy dando ejemplos muy muy generales muy generales estoy hablando de estimulantes generalmente hablando y de una fase histórica muy general hay grandes diferencias entre por ejemplo las preferencias de sociedades católicas a lo que eran sociedades protestantes justamente el proceso de emancipación burguesa lo que es la preferencia al chocolate sobre el café por ejemplo yo creo que yo hablo en términos super generales es necesario concretizar las investigaciones en un ejemplo cada ejemplo por ejemplo porque eso también nos muestra la historia que excepto los grandes formatos de violencia que han sido empleados para dar forma a la historia ningún caso tiene en común nada con el otro o sea bueno pienso que vale la pena justamente hacer eso que esperamos que en lo siguiente pues un próximo paso se ha hecho por varios integrantes de este colectivo de investigación solo quería terminar esto básicamente lo que quiero decir es que la emancipación burguesa pues obviamente como lo hemos mostrado antes solo esto es alemán significa primero café después hablar y esto es una taza que curiosamente justamente hoy estábamos riendo con Oyer y Pablo del hecho que en el siglo XVIII pues se crean estas tazas que en francés se llamaban trombles y la trombles tiene este soporte como para que no se resbale la taza del platillo en el que está sujeta y ahora nos imaginamos el caso de Hegel justamente sosteniendo su taza de café en uno de los salones literarios o de pensamiento de esclarecimiento burgués y tomando su quinta taza de café cada una con cinco cucharas de azúcar dentro pues y con un pulso que ya sin el soporte necesario de esta taza no le permitiría continuar pensando en el progreso del espíritu del mundo si saben a lo que me refiero pues entonces todo este proceso que como digo es naturalizado como el fundamento de las condiciones históricas las que vivimos hoy en día es inseparable de la historia de la esclavitud es inseparable de la cultura justamente de los salones de té y café que son el lugar de discurso y de cuidado y de transferencia vamos a decir al individuo de lo que era un bien común digamos la salud que era un bien colectivo pues es transferido al individuo o al estado y dentro de eso surgen nuevas tecnologías tecnologías del individuo como también justamente surgen los estados nación que de ahora en adelante ya después de justamente la época de los monarcas crean soportes de poder que monopolizan cuestiones de interés colectivo como es la salud pública por ejemplo esto es algo que voy a solo simplificar ahora bien rápido para volver a eso más tarde si pensamos bueno esto es parte del próximo bloque pero si pensamos en qué fundar la concepción de un estado nación la concepción del estado moderno digamos pues pienso que es importantísimo justamente pensar en qué son las sustancias porque de cierto modo la fundación del estado nación es la monopolización de lo que es el sector de reproducción social ya pensemos lo siguiente en el momento que la organización social está basada en el lucro de producciones individuales lo que el estado crea es un soporte que contiene las producciones individuales y contiene justamente las condiciones para poder dominar la producción en el sentido de que como se domina la producción se domina los medios de reproducción de producción quiere decir los medios de reproducción de fuerza de producción es medio complejo lo voy a simplificar más en adelante pero esto incluye y eso es lo que más y más me hace pensar por qué estamos hablando en medio de semejante crisis que estamos viviendo de estas sustancias qué tiene que ver con nosotros y tiene que ver justamente que la crisis global que estamos viviendo no solo es una crisis política en el sentido de representación pero también es una crisis social profunda vemos todo el odio que circula y la crisis social se expresa de que también tenemos una grandísima crisis del sector de reproducción social vamos a llegar a eso más tarde yo creo que eso es una definición que nos puede ayudar a pensar cuál es el momento que estamos pasando actualmente pues bueno las capas y capas las intersecciones y intersecciones de las circunferencias los ciclos que se repiten las circulaciones pues son una simultaneidad virtualmente infinita de procesos de circulación que dan forma justamente a las condiciones históricas de nuestra contemporaneidad y como para concluir un tercer desdoblamiento de lo que son las circulaciones creo que es necesario hablar justamente sobre esto de la reproducción y lo comenzaré dando otros ejemplos de lo que son los tiempos de tiempo porque pienso que si hablamos en circulación es muy obvio de que hablamos en ciertas reparticiones de espacio y tiempo hablamos de localizaciones y de temporalizaciones la circulación pues contiene una componente temporal importantísima y en relación al espacio la circulación también y fundamental tiene que ver con la transformación de la extensión material digamos de sea lo que sea que estamos hablando quiere decir dentro del capitalismo todo potencialmente cambia de valor y puede cambiar de forma y de densidad y de su forma de manifestarse en el mundo quiere decir en el capitalismo como lo conocemos pues todo es intercambiable por todo virtualmente hablando esto hace que la circulación como si pensamos en la crítica justamente la crítica a la economía política burguesa dada por el viejo Carlos Marx cuando Marx cuando agarramos y tomamos el primer tomo del capital hay dos más hay tres tomos de capital uno más grosso que el próximo y tenemos que llegar hasta el segundo tomo para aprender realmente qué es lo que dice Marx sobre circulación y cuando Marx habla de circulación Marx habla de reproducción quiere decir dentro de lo que es la crítica a la economía política y digamos qué es la economía política la economía política es la naturalización de justamente todas esas clases de factores de violencia y movimiento global de los que hemos hablado la naturalización de la historia o la naturalización de lo que es el llamado fundamento de nuestra condición histórica es la economía política burguesa y Marx toma como su gran objetivo de deconstruir de cierto modo esa naturalización ese proceso ideológico de naturalización y nos da varios ejemplos de cómo funciona o cómo desnaturalizar digamos esa condición y uno de los ejemplos es el capitalismo funciona a través de un momento perpetuo de acumulación y producción de más valía plus valía y para producir y esto es fundamental dentro de la teoría marxista para producir tenemos que reproducir también las condiciones de producción las fuerzas de producción es imposible producir si no reproducimos y todo todo el pensamiento acerca de la circulación en Marx gira alrededor de la reproducción entonces la reproducción en Marx no es sólo reproducción en el sentido biológico de dar luz por ejemplo mujeres cuerpos biológicamente femeninos que se reproducen dando luz a trabajadores y trabajadoras así reproduce la fuerza de trabajo por ejemplo que es el fundamento para ser explotado para conseguir acumular según segundo Marx pero la reproducción es un mecanismo la reproducción social al contrario a la reproducción biológica es un mecanismo complejo que tiene que ver justamente con mantener que la mayoría de la población global que son los explotados a comparación de la minoría que son los que explotan o sea los capitalistas y los explotados que la mayoría de la población mundial no sienta necesidad de comenzar una revolución sino de que simplemente hacer que la máquina se reproduzca quiere decir que continúe como está parte de eso hace lo que es justamente la reproducción social la reproducción social incluye entonces lo que es educación la formación de toda clase de ideologías o sea religión educación pero también la salud pública justamente hospitales restricciones pero también de ciertos radios de libertad como son las prisiones pues el clásico el ejército las casernas la prisión los hospitales las escuelas todo ese aparato que justamente Michel Foucault nos introduce en su libro del que vimos ahí la escena de comienzo sea como sea que se llame y que tiene que ver la reproducción con tiempo bueno es que la reproducción es el contratiempo necesario para el tiempo de producción ahora vamos a pensar solo en tres distintos tiempos para pensar en sustancias y circulaciones hay un historiador francés que me gusta mucho de hecho es una de las grandes inspiraciones fuentes de inspiración para Félix Guattari que había nombrado con el capitalismo mundial integrado pues Fernan Brodel historiador francés cofundador también de la Universidad de San Pablo de hecho Fernan Brodel habla de distintas duraciones que la historia él como historiador es muy él es un historiador crítico digamos él criticaba la historiografía por referirse únicamente a lo que él llama el tiempo corto o la duración corta la duración corta es pues la historiografía o es la consideración por la historiografía de una temporalidad que gana su perfil solo a través de eventos históricos singulares quiere decir que se yo nace Hitler muere Hitler nace Colón descubre América Colón muere Colón ¿no? hay tal revolución tal crisis económica y pues que son ciertas fechas básicamente determinadas en un conteo de tiempo que es de día por día y justamente se expresa a través de la rigidez de su digamos la predictibilidad de su contabilidad así en un sentido de un tiempo linear la otra duración pues una duración de tiempo medio de la que habla Brodel y que son él dice duraciones estructurales es un tiempo que tal vez no sea tan consciente pero sea más inconsciente son duraciones de naturaleza social quiere decir digamos acuerdos sociales de un colectivo o muchas personas en darle una cierta forma a ciertos eventos a ciertos hábitos y hay una tercera duración que es la larga duración y la larga duración en el sentido brodeliano es la duración casi imperceptible o invisible volviendo a lo que habíamos comenzado a comienzo pensar que es lo lo que vemos y lo que no vemos pues las duraciones casi invisibles son duraciones en tiempos de formaciones geológicas por ejemplo o sea cambia la edad de no sé ni cómo se llama de hielo mueren los dinosaurios aunque no se sabe directamente cómo mueren y bueno o sea duraciones que exceden por largo la disciplina historiográfica y exceden también las vidas individuales humanas y hasta las de las civilizaciones tenemos también tiempos históricos que yo creo que justamente era lo que nos llevó en un en un primer momento a pensar esto de las tres circulaciones en relación a sustancias cómo que cambió el uso de sustancias y qué es que nos revela el uso de ciertas sustancias dentro de ciertos contextos sociales civiles civilizatorios que se yo por ejemplo en respecto a lo que comúnmente llamamos los tres grandes tiempos históricos que estructuran la llamada modernidad que es el comienzo del gran ciclo moderno que se da con el comienzo del gran ciclo de colonización y podemos situarlo digamos con la colonización de las Américas hasta llegar al proceso de emancipación burguesa y a dar el fundamento de lo que hoy en día pensamos como justamente el fundamento natural de nuestra condición histórica actual y llegando hasta lo que es una amenaza y esta es la gran crisis social que se da después de los ciclos de crisis económica que hemos vivido en los últimos diez años la gran amenaza de estas crisis económicas es que la crisis afecta justamente lo que pensamos que es natural para nuestra condición humana actual quiere decir perdemos la confianza de que este sistema sobre que haya reposado nuestra formación social tanto tiempo bueno que está en peligro puede deshacerse puede descomponerse este último tiempo pues es el que coincide este tiempo de amenaza de crisis perpetua que no acaba desde los años 70 hasta ahora en crisis económica en progreso y repetición es lo que Guattari por ejemplo llamó de capitalismo mundial integrado es lo que yo quisiera llamar junto con otras personas que por ejemplo los pensadores la pensadora feminista Silvia Federici o el pensador George Caffensis del Midnight North Collective han llamado de la gran crisis del sector de reproducción social y pues la mayor expresión de un capitalismo vuelto enloquecido total es al mismo tiempo la crisis del sector de reproducción y es ahí donde podemos mejor entender lo que significa esta crisis para nuestra cotidianidad y para nuestras vidas como vidas quiere decir nosotros las personas que supuestamente tenemos el tiempo de sentarnos en charlas en museos y hablar sobre cultura y sin miedo de dejar de vivir en el próximo instante que ponemos un pie fuera de esta puerta Ahora ¿cómo que funciona la ¿cuáles son las imágenes que tengo aquí? Ah, ya bueno yo creo que podemos acabar también con esta imagen el propio Marx cuando hablaba de reproducción social según George Caffensis este filósofo que acabo de mencionar a Marx le gustaba debido a su tiempo histórico y la emergencia de la bioquímica y los nuevos surgimientos en la teoría bioquímica y la popularidad que ellos tenían Marx le gustaba de hablar lo que él llamó de reproducción que es la reproducción de la fuerza de trabajo pero también la reproducción social como sector necesario en términos de producción general pues a Marx le gustaba hablar de eso porque estaba muy inspirado por la bioquímica y dentro de los intercambios de bioquímica en el segundo tomo del capital Marx habla de la reproducción y ahora voy a usar mi propia terminología pero de un campo virtualmente infinito de molecularización de procesos individualizados que todos en su conjunto forman el campo vacilar llamémoslo de la transición de la producción a la reproducción y la reproducción a la producción quiere decir un movimiento de nuevo circular pero que pasa por un momento de capilarización y hasta en las palabras de Marx de atomización en sus movimientos individuales porque es interesante hablar justamente de capilares en nuestro contexto es porque estamos pues hablando exactamente de potencias de cristales ¿no? condensaciones de sustancias que tienen arquivadas o que cargan con sí una potencia de extensión en términos de prótesis de posibilización de hacer algo o de intensificación una intensificación del tiempo cristales que consiguen intensificar nuestra experiencia o nuestros potenciales nuestros poderes entonces esta esta potencia de las sustancias cada una con sus debidas especificaciones y sus debidos caracteres de acción digamos sobre el cuerpo esto se libera justamente en ese proceso de capilarización y de atomización quiere decir muchas de las sustancias y de los cristales de los que estamos hablando de las sustancias comprimidos de lo que es la naturalización de nuestra condición histórica pues son ocultos y no se no se dejan contabilizar también y lo único que yo creo que podemos hacer es concientizar para el campo de acción de estas sustancias y intentar de dar ejemplos muy concretos para ver cómo dentro de estos campos de transformaciones sociales y de procesos de transformación y mutación dentro de lo que es la producción en general se concretiza lo que son nuestras condiciones históricas de vida contemporánea muchas gracias estamos con micrófono para hacer preguntas muchas gracias Max preguntas Pablo igual quería decir una cosa antes de hacer un comentario a Max estamos utilizando esto como una como un punto de partida de pensar para pensar juntos nosotros y para pensar con las personas que hemos convidado para hacer proyectos entonces es también una provocación y yo voy a tomarme la presentación de Max como una provocación para provocarle y provocarnos un poco en el sentido de cuestionar un poco o cuestionar algunas de las conclusiones que podríamos tomar de esa conversación y de esa relación entre historia historia circulación tiempo y movimientos hay una cuestión que parece que apuntaste que me parece muy interesante igual tal vez demasiado simplificada en mi visión que es como la estructura de la historia moderna y la estructura del mecanismo capitalista es en cierto sentido igual es progreso avance por repetición nuestra concepción de la historia cristiana es una historia que avanza linealmente a través de una repetición repetición de meses años y esa acumulación de un tiempo que parece homogéneo se acumula y llega a un futuro determinado o no capitalismo también el sistema capitalista como dice Marx como dice Althusser los aparatos ideológicos del Estado lo que hacen es asegurar una reproducción o establecer un sistema de reproducción que garantiza la acumulación de capital y empecé a pensar en cómo se puede pensar en cosas que escapen a esa máquina infernal porque igual lo que habla Guadagui y aquí no soy experto en absoluto es no de un sistema mundial integrado sino un sistema mundial que está casi integrado y que está en un proceso de integración el sistema mundial el capitalismo mundial no consiguió llegar a todos los lugares todavía y tal vez tal vez se está pensando cómo podemos ver esos lugares donde no llegó y tu imagen de Hans Staden igual también puede pensar en esto entonces pensé en una historia que su Eli se deja en esa lectura la tengo apuntada aquí en el teléfono me la apunte ¿qué se deja su Eli fuera de esa imagen del canibalismo Tupinambá? son tres cosas que se deja fuera de esa imagen el proceso de canibalismo en los Tupinambá es como dijiste a Hans Staden no se lo comen pero se comen a otras personas lo que hacen los Tupinambá es capturar a una persona un guerrero y involucrar en un proceso de integración social integración como se dice ahora en Europa que se quiere integrar en Francia para integrarte tienes que perder el velo tienes que aceptar nuestros valores de los derechos humanos y libertades sociales el proceso que ellos establecían un proceso bastante largo de integración social en el sentido de que se le daba a una pareja se le cortaba el cabello a una película muy bonita que se llama Qué gustoso era mi francés una película fantástica está en internet de los años 70 Qué gustoso era mi francés Gostoso en portugués es bonito pero también sabroso y es una película de los años 70 en la que se sigue ese proceso una película súper linda en la que se captura un francés el francés se la integra y cuando ya es casi 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 como los tupinambá se le mata y se le come entonces la integración no es completamente posible la integración en ese todo social esa totalización del enemigo es imposible se le mata y se le come entonces otro elemento de divergencia la persona que mata el verdugo no puede comer y de hecho el verdugo se le se escribe tiene que después salir de la comunidad durante unos un tiempo no sé cuánto tiempo pero bueno y tiene que estar en la floresta y se graba en su cuerpo el nombre del que mató con lo cual poco a poco el verdugo se convierte en un otro para la comunidad el verdugo siempre gana un algo que no es de la comunidad de hecho en ese proceso de integración fallida el verdugo se desintegra como parte de la comunidad y el tercer punto que es súper interesante también y que cuestiona completamente la teología histórica cristiana y del capital es que un acto de canibalismo del enemigo del otro la palabra enemigo y otro en los pueblos amazónicos es casi siempre la misma garantiza un nuevo ataque de revancha todo acto de canibalismo contra el enemigo garantiza que el enemigo va a venir y va a capturar a unos de los tuyos y comérselos entonces toda la concepción de la historia si queremos llamarla así de los pueblos amazónicos es una concepción de ida y vuelta no hay acumulación yo te como tú me comes entonces aquí todo el proceso histórico si quiere llamar así está basado en una dinámica de alteridad alteridad que no tiene acumulación de hecho todo el proceso de acumulación es imposible entonces aquí la circulación es una circulación completamente distinta no es acumulativa es una circulación que altera que altera los fragmentos que nunca se convierten en un todo y es interesante pensar como este modelo tal vez pueda ayudar a pensar momentos en que en que realmente la visión o la idea del capitalismo y de Adam Smith y de Hegel de que es posible integrar todo como partes de un todo es una visión que es una ficción y que estamos viendo ahora tal vez la crisis de la que hablas tú tal vez es una prueba material de que ese proceso de integración de todo el mundo de todo el globo como partes de un todo es un proceso mentiroso mentiroso inconscientemente conscientemente y tal vez no es cuestión de ir a los indígenas siempre a encontrar salvaciones pero tal vez esos procesos de circulación alteridad de otros pueblos también yo no sé los pueblos indígenas amazónicos son muy diferentes de los andinos entonces no sé igual Fernando tienes algún tipo de comentario pero esos modelos de circulación pueden ayudarnos a pensar cómo los procesos de circulación de sustancias y de cuerpos y de ideas y de cosmologías pueden escapar a la idea de totalización que Guattari describe super gracias por el comentario bueno de hecho quería repetir lo que decía Pablo de usar este encuentro hoy como posibilidad de dialogar sobre lo dicho y justamente de intercambiar ideas y críticas porque si bien la crisis de la que hablamos es global voy a decir algo ahora enseguida sobre la totalidad que yo veo pero también esto medio que nos esta crisis global nos lleva también a tener que pensar la crisis desde ciertos parámetros universales y yo creo que es muy tentativo y muy peligroso de caer en las trampas del discurso universalista justamente que ya conocemos digamos desde el siglo XVIII entonces es importantísimo de tocarse la cabeza y pensar qué es lo que acabo de decir a dónde me lleva o cuáles son las implicaciones digamos lo que digo eso es tanto lo que se refiere a problemas de de raza disculpa yo creo yo creo tal vez que pueda haber soluciones universales espero pero lo que quiero decir es que en el camino a pensar esas posibles soluciones es es muy peligroso y la tentación de caer en justamente la idea totalizante de los discursos universalistas que dominan el discurso occidental desde el siglo XVIII pues es muy muy grande muy fuerte y tenemos que estar atentos a no engañarnos justamente como dice como dice Pablo porque solo para para responder ahora antes de pasar la palabra para si bien es un el proceso de progreso digamos es un proceso mentiroso mentiroso concordo totalmente ahora mi mi visión de globalización o de totalidad si tú dices que hay hay lugares que todavía no fueron asimilados por el capital seguro que tienes razón lo que yo creo es que la tendencia del capitalismo contemporáneo es de poner en riesgo todos estos espacios que todavía no han sido asimilados quiere decir y justamente hablando de tanto de comunidades indígenas contactadas como las llamadas no contactadas pues tienen que estar con un miedo particularmente en brasil que los dos conocemos la situación y tú mucho mejor que yo tiene que estar en un miedo permanente de simplemente ser destruidas aniquiladas exterminadas y en ese sentido yo creo que es justificado hablar del capital global y de la totalidad y omnipresencia del capital porque si bien el modo de producción capitalista todavía no ha sido introducido en la lógica de reproducción de tu comunidad digamos que tú eres una comunidad no contactada pero si el miedo o la amenaza está ahí ya o sea están en tu puerta y tal vez te matan sin darse cuenta o saben explotarte a lo máximo solo para terminar esto rapidito porque justamente lo que vemos en la historia de la modernidad es el no temor de las fuerzas hegemónicas esto comienza con la historia de las religiones hasta lo que son las sociedades modernas y el capitalismo y las guerras lo que no se asimila se mata así de fácil y yo temo que esa es la realidad de justamente muchas constelaciones no asimilables ese es el riesgo por lo menos solo para son como leyes gravitacionales sí hay no asimilables 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 ¿Alguien no entendió? Porque si no, ni comienzo a resumir. O tal vez sea… Se entiende aquí, la gente universitaria… Gracias John, por tu comentario. Pues faltó la circulación de información, me parece, y de conocimiento. Solo para… ni para justificar, pero solo para también aclarar una cosa, que el consumo de sustancias también es una circulación de conocimiento, y hasta es una forma de conocimiento, de apropiación de conocimiento medio salvaje. Si llevamos, no solo el conocimiento sobre el preparado, por ejemplo, de café o de chocolate, pero también la revolución haitiana para el proceso de emancipación de la burguesía en el siglo XVIII. Si llevamos todo eso a la contemporaneidad, me parece fundamental lo que estás diciendo, porque justamente la gran crisis… Y por eso es interesante hablar hoy de crisis, después de 30 años que Félix Guatería habló de eso, porque la crisis está cambiando su rostro, y la circulación de información es fundamental dentro de eso. Quiere decir, el sector de reproducción social, en la era de hiperaceleración de la circulación de información, por ejemplo, se ve amenazada por, de nuevo, procesos de monopolización, del conocimiento de conocimiento de cómo nos amamos, cómo comemos, qué nos gusta, nuestros colores favoritos, cómo nos gusta tomar el desayuno, cómo nos gusta insultar a personas, en redes sociales, por ejemplo, plataformas sociales que acumulan informaciones o máquinas de búsqueda que acumulan informaciones, bueno, Google, Facebook, etc. Me parece fundamental pensar exactamente lo que estás diciendo y que esa clase de circulación de informaciones ya era crucial en el primer momento que hoy en día naturalizamos como el fundamento de nuestras condiciones históricas en las que vivimos. Quiere decir, Susan Buckmore explicó perfectamente, me parece, cómo Hegel, y con eso también una gran porción de lo que naturalizamos como las condiciones de nuestro pensamiento, y nuestro pensamiento occidental, se dio a la raptación de ciertas informaciones y la apropiación de ciertos conocimientos e historia y su transformación a un otro concepto. Esa circulación de información me parece absolutamente importantísima. El caso de Tupac Atari, que fue descuartizado también en 1781, yo creo, en los Andes bolivianos, hoy bolivianos, es también un fenómeno interesante. Después de ver lo de Damiens, me puse a pensar que en Brasil, a ver, de los brasileros aquí, ¿cuándo Tiradentes he ejecutado? Pero Tiradentes igual, escuartizado, y la cabeza igual que con Tupac Atari, no sé cómo fue con Damiens, pero en el caso de Tupac Atari y de Tiradentes, que era un libertario proto-republicano brasileño, las cabezas son escondidas. Nadie sabe dónde está la cabeza de Tupac Atari. Es como, se podría hacer una película de Indiana Jones sobre eso, porque son los grandes misterios. Pero ahí también hay una circulación de información que es muy rápida, o sea, es muy, muy rápida, porque como vemos, eso pasa básicamente en los mismos años. Sí, pero gracias, John. Me parece que justamente la información es, con la cantidad de información que intercambiamos y la velocidad que lo hacemos cada vez más rápido, pues eso es fundamental para entender nuestra… y sí, y altera nuestra percepción del tiempo. Perfecto. Sí, exacto. Bueno, volviendo al tema del canibalismo, hay las memorias de un médico holandés, Esquimerlin, que es atrapado por los caníbales en el Caribe, vive con ellos un periodo bastante extenso, por lo menos como de 10 años, y cuenta que él está permanentemente a la espera de que lo vayan a sacrificar. Y cuenta que, así como él, hay otros esclavos, desde niños, atrapados en comunidades vecinas, que crecen como todos los demás, se relacionan libremente, solo que hay un carácter particular que les hace que, en un momento determinado, por la circunstancia que sea, son sacrificados y comidos. Después, también, en ese tipo de canibalismo que cuenta en que las comunidades, digamos que se vengan, se toman venganza, se incurren en el territorio del enemigo y tal, lo mismo sucede en Nueva Guinea, Papua. Pero además con otras cosas, o sea que hay también como un tipo de excesos, sucede también con el postlat y todas esas cosas, hay unos determinados excesos de producción de cerdos o de cualquier otro bien que les lleva de repente a un derroche catastrófico, de cualquier manera, desde la destrucción hasta unos banquetes interminables en que incluso pueden invitar a otras comunidades. Y después, también, en cuanto a la expansión universal de la idea capitalista, pues evidentemente es universal, o sea, aunque uno no tenga ningún medio, seguramente le ha llegado de alguna forma u otra una única idea, una única noción de beneficio. Y este es el mayor problema, pienso yo. Bueno, hace un par de años o tres vino aquí un colectivo de políticos y empresarios norteamericanos de las partes de Detroit, y de todas esas partes que se habían cooperado con la deslocalización. Y venían a estudiar el modelo cooperativista. Y su noción de beneficio, que la tenían como buenos capitalistas, pero tenían otra noción, era crear un tejido industrial básico económico que permitiera subsistir a esas comunidades y, de nuevo, poner una base sobre la que empezara a empezar a crecer. Es decir, que una cosa que se había llevado de una manera violenta, puesto que de repente el dinero ese se había trasladado a, digamos, a Oriente, de alguna manera en un esfuerzo colectivo se pretendía recuperar, crear una comunidad en la que empieza a funcionar el dinero y eso reproduce. Y después también, en cuanto a la capilaridad, el mismo Foucault, que creo que no es el que hace esa descripción de la tortura, sino que él la reproduce de otro autor, el mismo Foucault dice que el poder en realidad es fantasmático y que la apoyatura es capilar. Es decir, que todos los individuos interiorizan ese poder, que cuando se destruye se ve que es un fantasma, es una sabana, pero que el apoyo es eso, efectivamente es capilar. Muchas gracias. No sé, lo sentía como diálogo y comentario, no sentí ninguna pregunta que yo tuviese que responder. Sí. No, muchas gracias, sí, me pareció perfecto su comentario. Hola, yo solamente quería decir un ready-made lingüístico que me ha salido escuchando tu charla y que es el siguiente. Me gusta fumar heroína una vez al año, cerca de mi cumpleaños, pobres dinosaurios. Y nada más. ¿Tú sientes pena por los dinosaurios cuando fumas heroína? ¿O te parece que el clima general de mi charla es muy moralista? No compres esas cosas, amapola. No sé, tal vez quieras especificar, entendí correcto que te parece que todo está conectado con todo y además imponer una mala conciencia sobre el hecho de que sea así que consumimos cosas. No, no, no. Es que me he comentado que me he pensado que es un plástico y he estado bastante. Porque había pensado que era un año, un año, un año, un año, un año, y pensar en que justo se mueve o ha pasado un plástico. Pero lo más reciente se conectaba con vos. Sí. Me encantaría responder a tu frase. Si la puedo tomar como… Bueno, porque claro, me ayuda mucho aclarar creo que lo que quiero apuntar aquí. Yo creo que sí, las distintas circulaciones sobre las que hablamos están conectadas. Y para mí, de hecho, no sé, hay estos test de no sé qué revista norteamericana que dice que cada persona está conectada con toda otra persona del planeta a través de cinco conocidos. Hicieron varios ejemplos de que una persona puede preguntarle a cualquier persona que él conozca para preguntarle a otra persona si puede conectarse, qué sé yo, con Brad Pitt, con… Con, qué sé yo, con el Papa, con… ¿Sabes? Entonces, parece que realmente solo se necesitaban cinco personas para llegar de cualquier persona en el globo hasta cualquier otra persona virtualmente en hacer el contacto de conocidos personalmente. Eso me parece un experimento interesante. Yo creo que tomando un poco esa clase de pensamiento, desde tu deseo de fumar heroína hasta la extinción de los dinosaurios, puede haber también conexiones que solo tomen, digamos, tres capilarizaciones de las que estamos hablando. Yo no conozco de dónde proviene tu deseo y no sé cómo murieron exactamente los dinosaurios, pero creo que dentro del ejercicio, digamos, que estamos intentando movilizar aquí, sería posible construir esa clase de ficción, porque estamos hablando de ficciones también, ¿no? Pero, ¿por qué me parece súper interesante tu colocación? Es porque me da la oportunidad de especificar un poco lo que me interesa realmente en hacer esta clase de mapeamiento, de intersecciones entre distintos niveles de circulación. Lo que creo que es cada vez más difícil, y tomo la palabra tanto de John, que dice que tenemos que pensar en la circulación de información, como también pensar en lo que dice Pablo, que sé yo, de cuáles son los lugares desconocidos y conocidos, qué es lo que vemos y lo que no vemos. Yo creo que la clase de crisis que estamos viviendo no es solo una crisis de petróleo, no es solo una crisis de migración, es una profunda y profundísima crisis de lo que es el campo de reproducción social. Medio que se me abrió eso. ¿Cómo definir ahora lo que sería este campo que vale la pena investigar para poder inventar y saber y pensar en nuevas formas de salir justamente de estas circulaciones que, digamos, se reproducen o son reproducidas y solo sirven a esta grande máquina que se reproduce y que quiere extraer más y más valor de todo lo que está vivo? Pues yo creo que de ciertas intersecciones con otras intersecciones en estos niveles nos dan la posibilidad de pensar de dónde a dónde llega este campo que está en crisis. Y está en crisis porque está siendo privatizado. O sea, el campo que yo digo que está en crisis es un campo de reproducción social que está pasando por un proceso tremendo de privatización y al mismo tiempo por una escasez de recursos. O sea, hay como una abundancia de cosas por ser capitalizadas, pero no hay agentes que operan en contra del proceso de capitalización. O son muy pocos, o están en la minoría. ¿Cómo detectar o cómo mapear este campo que está en crisis y que es el campo de reproducción social? Yo creo que si pensamos en eso, la pregunta por qué, por ejemplo, interesa a algún sujeto fumar una sustancia como heroína, que tiene ciertas propiedades, y hacerlo solo una vez al año. Bueno, y además cerca de un aniversario, o sea, como para, no sé por qué, o sea, digamos que, pero es una cosa muy particular. Y el hecho de que un mega evento en la historia natural del planeta, como la extinción de los dinosaurios, y el conocimiento que tenemos de esa clase de extinción, y pero no tenemos de, no lo igualamos con, por ejemplo, la crisis nuclear. Ahora estamos enfrentando una nueva guerra fría entre dos estados que tienen, son fuerzas atómicas. Los Estados Unidos y Rusia peleando sobre Siria. ¡Qué absurdo! O sea, no sé, a mí me dan momentos de angustia muy fuertes, pero creo que si juntamos un poco estos planos, y esto es el desafío, comenzar a entender el alcance de estas capilarizaciones y qué significa la globalización y el cambio de velocidades, intensificaciones y extensiones de poderes y maquinarias que capitalizan sobre el campo de reproducción social, el desafío es entender hasta dónde llegaron. O sea, ¿hasta dónde el momento de capitalización ya es parte de tu deseo o de tu memoria? No sé si me explico, es un poco como… Pero muchas gracias por el comentario. Hay dos preguntas, dos voces. También son las nueve, no sé si… Llega Jorge. Agradezco esta… No, te digo, te digo para escribirle. Disculpa. Agradezco tu intervención, que ha sido maravillosa y nos has expuesto bastantes puntos. No tengo preguntas, lo único, si puedes hablar un poco sobre… Ya que el chico aquel ha hablado algo sobre Bolívar, la situación boliviana, pero en la búsqueda de las primeras democracias en el siglo XVIII con Marina o Marina. ¿Puedes hablar algo de eso? Disculpa, ¿la situación boliviana con el siglo XVIII? No, no entendí la cosa. Sí, siglo XVIII, Marina, Marina, Bolívar, boliviano, en la búsqueda de las democracias en Europa. Sí. Escueto. Claro, sí, sí, sí. Bueno, después lo añado. Como empezaste con imágenes, se me vienen varias imágenes así, porque en México donde trabajo, donde vivo, pues es una comunidad de origen indígena y hay gente que está llegando de otros pueblos indígenas a trabajar, por algo que vamos a platicar después, es el chocolate y eso, pero pasa que mucha gente se ha hecho de molinos y pensaba cuando estás mostrando la idea de la azúcar contaminada con la sangre, porque algo semejante pasó ahí, pero también estaba pensando en otra imagen que es una historia en realidad acerca de cómo es un suceso que pasa entre los indígenas de Estados Unidos, donde una persona blanca le dice a una persona en la reserva que la gente está en las reservas porque son muy flojas, y entonces le contesta a este señor indígena que dice, entiendo muy bien la idea de trabajo que ustedes tienen, refiriéndose como a Occidente, dice pero lo que yo no entiendo es su idea de vacaciones, porque trabajan todo el año para vacacionar una sola semana. Quiere decir que el modelo que presentas es bien interesante, me ilustra muchas cosas y como que es muy coherente, pero exactamente con lo que dice Pablo, creo que hay como las otras historias que se están creando alrededor esas otras imágenes que no estamos como considerando. En lo particular estoy pensando como en la cantidad de ONGs que se están formando en México, que en relación al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, creo que se lo platicamos ayer, las ONGs de México han tenido más resultado, en sus objetivos de saneación, de cuestiones alimenticias, etcétera. Y eso me lleva a pensar que pasamos por alto, porque en México es muy común ver en los puestos de periódicos imágenes donde te están mostrando a una mujer desnuda junto a un infortunado al que le han cortado la cabeza y que está tirado, sabes, este tipo de cosas muy feas o grotescas en la imagen. Y que en mi opinión sirven como de cortina para un poder que obviamente llega a un límite en que tiene que manifestarse de estas formas para tratar de enmascarar que detrás no hay como una inteligencia o una serie de asociaciones civiles, de gentes pensantes que están organizándose y formando también un tejido y que también es globalizante. En ese sentido también tiene que ver con lo de la información. Entonces, sí siento que hay muchos lugares, o sea, hay demasiados lugares que el capitalismo no ha tocado. Lo ha tocado en el sentido de que hay un deterioro obvio para todos en el sentido del medio ambiente, pero también ese mismo trastocamiento ha hecho que mucha gente esté organizándose y realizando otro tipo de actividades. Entonces, siento que sí, en efecto, las imágenes son fuertes, justifican bastante la historia, pero son como históricas, son como orientadas a ese aspecto. Siento que por lo mismo esta idea de globalización es como bien interesante de analizar, porque si es un globo se va a dronar. Y es claro que no hay una segunda ocasión, el medio ambiente es simple y sencillamente no puede resistir. Entonces, hay como esas dos partes, hay una forma en que las corporaciones, etcétera, obviamente nos llenan de terror para paralizarnos, pero en realidad está sucediendo una situación muchísimo más amplia. El ejemplo que a mí me gusta, como una forma también en imagen, es que cuando saca uno un balde de agua al sol, las burbujas no salen por separado, y las ONGs están saliendo por todos lados, y están conectando, y es una conciencia también bien importante considerar en un modelo así. Sí, muchas gracias. Me lleva claro a darme cuenta que mi charla no tocó realmente temas muy contemporáneos, digamos, y también no tocó luchas contemporáneas, o luchas algunas, excepto de los Tupinamba y los Caetés que se comieron a los invasores, digamos. Pero la invasión de nuestros continentes por ONGs es una cosa gravísima y súper presente. Yo, de hecho, me crié muy cercano a distintas ONGs por el hecho de que mis padres prestaban servicios a distintas ONGs durante mi infancia y hasta más tarde. conocí un poco ese mundo y mucho más tarde entendí el peligro que significaba para nuestras culturas. Justamente para conectarlo con el caso boliviano, el cineasta Jorge Sanginés tiene una película importantísima que se llama Yaguar Maku sobre la sangre del cóndor, es la traducción, que habla sobre ONGs y políticas de salud pública. Hablando con la filósofa e historiadora feminista Silvia Federici un día, ella trabajó muchos años en Nigeria, en África, en los años 80, justamente en el periodo en que con más fuerza y violencia se implementaron los reajustes estructurales, los programas de reajustes estructurales implementados a presión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, cosa que afectó al mismo tiempo también nuestros países. No sé cómo será la historia en México exactamente, pero en Bolivia también entre final de los años 70 y mitad de los años 80 hubo una reconfiguración total de las políticas de Estado y de producción general, reparto de tierra, etc. Sí, simplemente para aclarar, por ejemplo, el Summer School of Green District está operando en las zonas, en las partes, que hicieron muchas pruebas horribles, pero no me estoy refiriendo a ese tipo de organizaciones, me estoy refiriendo a organizaciones que están haciendo más desde el corazón de la gente, muchas de las veces también con principios autóctonos, que claramente tienen una distintiva muy diferente con lo comunal versus lo individual, que es una parte que… Sí, exactamente el punto que tocas de lo comunal, yo creo que es uno que está siendo discutido bastante sobre los comunes, los bienes comunes. ¿Cómo es la traducción en español que nunca sé? Los comunales, pues que la lucha justamente alrededor de lo que podamos colectivizar o llamar nuestro, justamente también en el sector de reproducción social, que es clave en la lucha por los comunes, sí, o sea, no entró en mi charla nada de estos ejemplos, por eso te agradezco a señalarlo, porque yo creo que solo puede ser deprimente y nos pueden dar pena los dinosaurios, si no mencionamos también los esfuerzos de lucha que hubo y las clases de formas de emancipación también que surgieron a través del uso y tanto mal uso como el uso emancipativo de drogas o de sustancias. Solo para decir esto, yo pienso que el azúcar, por ejemplo, a pesar de estar manchado de sudor y sangre, que profundamente pienso en eso, pero fue usado como una sustancia emancipadora, altamente emancipadora. Quiere decir, en realidad la emancipación burguesa en Centro Europa, europea, es la historia de una victoria desde el punto de vista de los vencedores. Y bueno, no sé, hasta dónde llegará el punto que podemos agarrar un cable de internet y picarlo en pedacitos y jalarlo como una raya y nos va a poner de un modo que nos ayude a eliminar el capitalismo capaz. O sea, pero tenemos que llegar a ese punto, a descubrir que es ahí donde tenemos posibilidades. Pero hay muchos ejemplos y te agradezco mucho, hizo falta, yo creo, mencionar algunos. Sí, quería comenzar justamente con lo de... No sé si te refieres a el proceso de emancipación de la burguesía en el siglo XVIII y lo que la historia boliviana tiene que ver con eso. Bueno, yo creo que es un ejemplo muy amplio. Primero, lo que es Bolivia hoy en día tiene que ver con la historia europea. Es que, como todo el mundo sabe, que leyó las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, la famosa ciudad de Plata de la Villa Imperial de Potosí, se encuentra hoy en día sobre territorio boliviano. Quiere decir, las riquezas potosinas que se acumularon localmente, que no fueron directamente extraídas y llevadas a Europa, sobre todo se acumularon en una pequeña ciudad que se llama como el liberador Sucre, que era el mariscal Sucre. Y Sucre, pues, la ciudad de Sucre fue llamada en honor a Sucre. Y Sucre fue la ciudad, si no me equivoco, puede ser que solo bolivianos y en la historiografía... Bueno, yo creo que es un campo muy amplio, pero yo también, como la heroína y los dinosaurios, yo creo que podemos llegar a un territorio firme de... Tendrá que ser, supongo. Yo no sé cómo están los ánimos, pero todavía quedan tres días. Se puede seguir hablando, pero no sé si hay alguna otra intervención. Si no... El colombiano, ¿quién dijo? En el día, ¿no? En el Nauro. Ya. Se decía que la cocaína era la bomba atómica de Latinoamérica. O sea, como que esa sustancia podía darle o destruir al enemigo, o tener riqueza. Ese punto de circulación que en medio no lo vimos, digamos que... Como eso también, aunque sea de un lado equivocado, o lo que uno quiera, es un elemento de valor potente y que incluso se ha visto. No como afectado con los parques, en todo este rol de... ¿Usted es una cosa que tendrá América para hacer el paciente? ¿Qué es la solución? Yo creo que la cocaína tiene la potencia de una bomba atómica, sí, tomada en cuestiones... O sea, aquí, qué sé yo, Fernando está aquí para contarnos de la situación actual en México. La situación boliviana siempre ha sido mucho más pacífica, pero también si vemos... Si vemos lo que pasa en las políticas fuera de Sudamérica, justamente en Occidente, sobre todo en los Estados Unidos, donde ha generado mucha... mucha violencia en terreno de consumidores, digamos, no latinoamericanos, pues ha causado mucha destrucción. Y también en segunda mano, o sea, no... ni siquiera por la propia sustancia, sino también por la violencia policial que se ha dado. En el Brasil, bueno, también. O sea, es que tiene un potencial destructor muy fuerte la cocaína y lo manifiesta todos los días. ¿Y cuál era el otro? Y tiene un valor que también se manifiesta todos los días, justamente en las guerras que se dan al respecto. O sea, me parece que... Bueno, yo en otras ocasiones siempre hablé de sustancias cristalizadas, como la cocaína, que justamente contienen toda esta historia de violencias que determinan la época moderna, como bombas de tiempo, porque son... es tiempo condensado y capsulado y que tiene justamente el potencial de... Me encantó. Si es un globo, pues tiene que reventar. Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, los ingleses se emplearon un coquio masivamente en formaciones policiales para imponerse. ¿Cuál es la diferencia en el uso actual desde el mismo sentido destructivo, o sea, de romper, quebrancar una sociedad? Sí. De hecho, una de las guerras principales de China contra las potencias aliadas Alemania, Frankel, Estados Unidos, es cuando destruye los cargamentos de opio en el puerto de la escandal. Como digo, esta conferencia tiene que ser limitada a asuntos bastante generales. O sea, justamente ese trabajo de precisar informaciones, entrar en casos muy específicos, vamos a tener que esperar para otra vez. ¿Es el tema importante que estabas abordando ahí? Sí. ¿Cuál es el peligro de la UNF? Sí, yo no, lamentablemente no sé mucho sobre opio y heroína, sé mucho más sobre cocaína y coca, pero aquí en la sala hay personas que tal vez puedan ayudarte, que sepan más de opio y heroína. La función que tuvo esta sustancia para cuestiones macro políticas y cambiar el rumbo de la historia mismo a través de la guerra del opio, etcétera, me parece muy obvia, muy clara, o sea, yo creo que es una cosa que podemos acertar, no hay que tener mucho conocimiento para decir que no es por nada que se llaman guerras del opio. Era una razón muy sencilla, era mucho más ligero que el hierro, el acero, las herramientas de la carne, lo cultivaban en la India y lo intercambiaban por otras mercancías como la seda era un intercambio comercial llevado por estados muy respetables de estudiantes. Ahora, de esto ya se habló en la gran conversación era un tema que salía recurrentemente que el hecho de que todos estos procesos de colonización económica por lo menos en gran parte tengan como objeto unas cosas como estas sustancias que son sustancias de recreo, en principio también es sorprendente todo el movimiento que han generado que no sean elementos imprescindibles para la supervivencia ni nada, son cosas como el vasco de gama oeste iba a buscar las indias en busca de especies, no iba buscando algo consustancial a la vida. Se habló, me acuerdo en la gran conversación bastante. Yo creo que la gran crisis que vivimos que tiene que ver inseparablemente con la privatización de todos los aspectos de nuestra vida nos lleva a entender que lo que llamas de recreo pues nunca fue libre de intereses de capital, justamente si pensamos el ciclo de reproducción, solo que hoy está en nuestras caras, o sea, está muy obvio. Creo que todavía más, son de recreo para nosotros pero no son de recreo en el lugar de origen. Las especies, lo que tú llamas especie, esa especie puede ser parte de integrante de un mecanismo social, ritual, por ejemplo, y eso no es irrelevante o una cosa que puedas dejar de tomar. La ayahuasca, por ejemplo, es una cosa que ahora está siendo exportada por personas de la región y por personas de fuera, pero ese brebaje, esa bebida no es algo que se puede extraer de la práctica a la comunidad, no es una cosa que no es un accesorio. Entonces, en el proceso de exportación, expropiación, se expropia, se exporta como una sustancia de tal vez recreo, como puedes decir, como desnecesaria, pero originalmente no es. La coca es lo mismo, la coca realmente no es una, por lo que sé que tampoco soy un experto, en las comunidades originarias la coca no es una cosa de recreo, absolutamente no, es una cosa que sirve para un trabajo, que sirve para mantener una vida en un lugar que sin ese consumo se convierte en una vida difícil, porque estás muy alto y porque no hay oxígeno, entonces, para continuar viviendo en ese lugar, para continuar trabajando en ese lugar, la coca es necesaria, se convierte, se exporta como recreativa, pero no lo es. En relación a esa cuestión de la bomba, es muy interesante, como, aquí llevamos ya detalles que igual tenemos que ir los próximos días, en Brasil la cocaína es, de hecho no hay cocaína más en Brasil, tengo un amigo que es, él hace parte de una organización que experimenta con y que traza la cocaína, la cocaína, toda la cocaína que se vende como cocaína en Brasil, de hecho, en los últimos cinco años no tiene cocaína, cero, es anfetamina, es una cosa que él, la universidad, está testando y dice que no encuentran casi nada. Al mismo tiempo, lo que se vende como cocaína funciona como creador de violencia, al mismo tiempo también de pacificación, realmente Fortaleza, por ejemplo, que es una ciudad en el nordeste que tiene tres millones de habitantes, era la tercera más violenta de América Latina. Hoy en día los muertes bajaron casi, casi, casi a cero porque sociedades criminales, que son el Comando Vermello de Río de Janeiro y el PCC, que es el primer capital de Sao Paulo, fueron allí a controlar el tráfico de drogas y como control del tráfico de drogas en la ciudad, la violencia descendió casi a cero. Entonces, en ese sentido, cómo se puede tener la cocaína como una bomba de América Latina para Occidente, va a depender de esas variables de control de circulación, cómo esa circulación acontece y si esa circulación luego va a actuar como una bomba dentro de los cuerpos, va a depender de esas relaciones entre recreo y una aspiración mayor de sustancia. Yo creo, Pablo, que esos usos profanos, sagrados, esas transiciones se dan en todas las sociedades y de hecho, creo que sería un poco, no sé, o sea, que esos propios procesos pasan en los pueblos indígenas también, o sea, quiero decir, pasan en los pueblos indígenas como en nosotros mismos, quiero decir, que ahora mismo decir la palabra heroína parece como transgresivo, pero la heroína en los años 20 las mayores consumidoras eran las amas de casa que se lo vendían en las farmacias y vamos, que todos esos cambios de significación de las sustancias son consustanciales al intercambio y al... la prohibición ¿cómo? pero es como el texto ahora se puede se potencia se impulsa ahora no se puede se potencia esta calidad de la otra calidad de la otra sustancia ahora es políticamente correcto ahora no ahora se impone esto se impone esto yo en ese sentido y se ha hablado de una cosa que creo que es interesante que es esa idea de bueno el capitalismo mundial integrado el capitalismo lo abarca todo no sé qué yo creo que también hay como un doble movimiento evidentemente la pretensión del capitalismo es abarcarlo todo y en cierto sentido se puede decir que sí lo es que sí es todo en el sentido de que vale si quieres están las zonas que no ocupan pero también ya están delimitadas como como reductos como lo que queda afuera de alguna pero evidentemente la realidad nunca es todo lo que es o sea siempre hay más siempre hay más que se nos escapa pero yo o sea sí que me o sea por contrastar también un poco con esta visión de que esa resistencia solo se se daría como bueno igual en los pueblos indígenas yo creo que esa resistencia se da en cualquier sitio quiere decir o sea hay alguien que dijo mientras nos despistemos con una mosca hay esperanza seamos capaces de tardar el tiempo mirando a una mosca pues hay o bueno si estamos hablando de lenguajes es que cualquier sitio es aquí siempre podemos decir estamos aquí y eso escapa a todo control o sea que no sé era matizar eso o abrir porque también ahí has recurrido mucho a Foucault que es como muy una representación del poder muy arquitectónico pero por ejemplo para mí siempre Deleuze ahí era más acertado que era la sociedad como un gas como algo que se te escapa por todos los sitios creo que es una imagen igual más nos ofrece más adecuado que se infiltra en todos los sitios o el control y también hay un doble de rasero la sociedad norteamericana es drogalista masivamente o sea desde un niño que le detestan un trastorno imaginario de conducta y que ya empieza a iniciar su carrera el drogalismo es masivamente o sea yo lo he visto en los supermercados junto a las enfermedades tienes allá todo un ras de de todo tipo y la dosis pues la muy leve pero si te tomas tres pues era como los estadounidenses aquí en el tiempo de nuestras madres que no sabían que con un café si es de par de tal en el salida una barra un colocón es así la diferencia cual es cual es que no controle la fuerza fiscal o estatal es la evidencia o sea todas las drogas que se consiguen sintetizar farmacéuticamente van a ser carísimas siempre que sean monopolios siempre que tengan que estén en el periodo de pacientes y el modelo es intensamente drogadictivo lo conocemos a través del tabaco lo conocemos a través del beber en el entorno doméstico lo vemos todavía en el cine hasta los dibujos animados es masivamente lo que se ofrece y de repente hay como una frontera que es la de las drogas que tú no produces tiene que ser así hay distinción si pero ahí ahí también este es complejo quiero decir que por qué unas sociedades funcionan bien unas sustancias y otras son tan destructivas por ejemplo en el colonialismo el alcohol como es que destruye tanto cuando aquí ostras claro y a qué se debe eso esa es la química o es la cultura o es no sé qué es la arquitectura es el cómo no sé bueno yo creo que realmente levanto cosas a un nivel muy muy generales y tal vez por eso también que incluya la realidad económica política digamos que que he mencionado y pues la realidad económica política no es nada solo para estar triste la verdad en los últimos ciclos pero yo creo que los casos de emancipación tanto como casos específicos histéricos concretos hay que analizarlos cada uno a la vez o sea me parece lo único que realmente hace sentido porque son tan distintas las sustancias de las que estamos hablando aquí ahora son tan distintos los contextos sociales societales de los que estamos hablando son tan distintas las circunstancias históricas climáticas o sea pasándolo por todo el catálogo ese de duraciones y efectos que pues pienso que el desafío es invertir el tiempo en hacer en hacer investigaciones puntuales algo más antes de la cerveza o bueno se puede seguir pero creo que está bien para empezar el primer día vale bueno yo daros las gracias a todo el mundo Max sobre todo a ti también a Pablo invitaros mañana a las 5 de la tarde a la conferencia de Jorge Hurtado para seguir con esta conversación que creo que Jorge nos va exactamente un enfoque muy puntual y muy concreto sobre la historia de la coca y cocaína gracias gracias